Música 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 Subiste esleres en mi pensamiento Me diste la verdad que descubrí Ahuyentaste de mí con su pimiento En la primera noche que te amé Hoy mi playa es el misterio de amargura Tu barca tiene que partir Ahuyentaste los dos mares que la punga Cuida que no la entra que tú viví Cuando la luz del sol se está apagando Y te sientas cansado de amargura Y él sabía para ti estar esperando Hasta que tú decidas Regresar Música 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 Música